Música 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 Tiene su poquita de historia, quiere decir que yo acabo de tener un hijo hace un mes y algunos días, pero no yo ni mujer Y don Ángel, el párroco de la Peña, pues vino a conquistármelo a 80 kilómetros que vengo yo de Lucena Y entonces yo me ofrecí, le dije a don Ángel que en la próxima oportunidad que hubiera me gustaría venir a la Peña y cantar Porque yo pasé por aquí dos o tres veces y me marché encantado, encantado de su directiva, encantado del público Y de, o sea, con más alegría que vine, cada vez que, o sea, que ha sido pura coincidencia de yo venir a la Peña esta noche Y poder cantarlo para todos ustedes, advirtiéndoles que llevo cuatro años de inactividad Porque he tenido un bar y llevo cuatro años sin cantar Yo creo que no voy a tener ningún fallo, pero si lo tuviera, yo le pongo que me perdone 45, gracias ¡Gracias! 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 Yo he visitado Soleá, pero estoy intercalando todo mi cuadramero hace bastantes años, y precisamente hoy tengo la oportunidad. O sea, me voy a visitar algo porque me parece que en Lucera habíamos dos personas del mismo pueblo. Yo, yo, desde el primer mundo, y luego otra persona que hay aquí que también es del mismo pueblo. Entonces, yo grabé una historia con un anillo reticulado, que se titulaba Campanero y Fontaniego. Campanero porque nací en un pueblo que se llama La Campa, en la provincia de Sevilla. Y Fontaniego porque me crié en el otro pueblo de donde era mi padre. O sea, que me crié en el pueblo de mi madre y me crié en el pueblo de mi padre. Entonces, les voy a cantar para todos ustedes Campanero y sus hermanos. ¡Gracias! 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 ¡No, ti, cabias! ¡No, te, cabias! ¡No, te, cabias! ¡No, te, cabias! ¡Sacab cheering! ¡No, te, cabias! ¡No, te, cabias! ¡No, te, cabias! ¡ bottas, tecnología! ¡No, te merk! ¡Antón y, dom, la cena! No tomo la campana, y no tomo la campana, así se llama mi pueblo. Con su gracia se vi villarán, así se llama mi pueblo, con su gracia se vi villarán. Soy nacido en la campana, criado en sus olivares. Y desde niño yo canto, el cante por sobre me haré. Y desde niño yo canto, el cante por sobre me haré. Y cante por en homenaje, hermano, a otra patriarquía. De nombre se llaman fuentes, de apellido a Andalucía. Es blanco como la nácar y derrama simpatía. Tiene lobleza en sus hombres y sus hembras sobre mía. Mi niñez fue en la campana cuna de la madre mía. Y la cuna de mis pares fue fuente de Andalucía. La bicante por fantango dedicado a estas dos villas. Y los pueblos más bonitos de la provincia de Sevilla. La bicante por fantango. La bicante. La bicante. La bicante. La bicante. La bicante. La bicante. Cuando estoy en el centro en el centro de la ciudad de Sevilla. ¡Oleva! 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 Me ha de dejar vivir por plaga, a ti me dejé el barbechón. No piensen que Andalucía eso lo puede quitar. Y que pasamos la vida lo mismo que la pirata. Se ha creado en mi tierra un espíritu que no es muy digno. Diciendo que el Andalucía vive del cuento y del pino. Y esta vez se comprobado que a escala internacional, el Andalucía llegó siempre donde serán los demás. Protestar o protestar, amor, con el mismo racoño. Unos protestan cantando y otros levantando el puño. Protesta por solear el que va armajerado. Pero nunca dice nada de que está bien amparado. Que el Andalucía es un chiste, se lo digo al mundo entero. Que todos no son cantantes y mucho menos toleros. Que no es una cazañuela ni es un traje de vital. Que no es una petelera ni un repite de campanas. Mucho más andalucía. Es un pueblo que trabaja. Y lo hace con la herida. Viva mi bendita tierra, su bondad y simpatía. Y ese sol que va en mi plata, va en mi hermosa. Partita tiene cualquiera. Una falta tiene cualquiera. No lo aburre, si por eso. Que trata de lo que es el delano. Yo no lo aburre, si por eso. Que trata de confiar el delano. Que bonita es esa tierra. Que el brujo tiene en su suelo. Como pelude el color apurado de su cielo. Que le venta en sus pueblos. Que bonito amanecer tiene esa tierra andaluza que a mi mamito nace. La francura de su pueblo no tienen como para ti. Es orgullo para España. Y del mundo hacia la tierra. En ellos reina la paz, la hermandad y la alegría. Con el barro de la beca contrastan los animales. Los animales. Y el dorado lo adquirido por los monjes de pinar. El sol la baña de plata y el mar la baña de espuma. Y por las noches silencio la va a besar. Ya está juntas las juntas y van a empezar a amar los pañales, que son hombres, aunque les llame el pañal, hombres con la piel de seca abrazada por el sol, camino de la besada para emprender sus ojos, se va formando un dibujo blanquecido en sus espaldas. Deberían enfiarme su norte por el muerto de la paz, amenizan su trabajo cantando con soledad, y aunque el trabajo muy duro, nunca dejan de cantar. No es más rico de que más tiene, dijo antiguo refrán, el campo fresca, belleza, salud, armonía y paz. Yo recuerdo con un sueño, lo feliz que fui de niño, el campo en todo momento me ofreció amor y cariño, cosa que nunca encontré en las inmensaciones. Sólo encontré indiferencias más mentiras que de verdad. Pero aquí, así es la vida. Lo importante es obscurir, aunque para que uno viva, otros dejan que morir. Soy la fila de los cuatro, con una vela, me da, 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 me da. Los espuleídos leones, y el hierro me va a rodear. Los espuleídos leones, y el hierro me va a rodear. Cuando amamos, nos amiguitos bailando. Gracias. 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 Gracias.